¡Hey qué rollo banda de YouTube! Espero estén teniendo un excelente día amigos Como pueden observar aquí atrás de mí tenemos una belleza Tenemos la DM200 año 2022 Como ya pudieron observar en el título del video El día de hoy vamos a poner a prueba esta chuleta que tenemos de este lado banda Y pues espero les guste el video Ya saben que me apoyan bastante suscribiéndose, dejando su bonito like Y de igual forma pues activar la campanita de notificaciones Para que sean los primeros en ver estos videos banda ¡Comenzamos! Pues ya banda pues ya estamos a punto de partir y poner a prueba la 200 DM De la itálica amigos como pueden observar Tiene unos rines bastante anchos No sé la verdad no me voy a meter ahorita en review de esta moto Pero si no mal recuerdo son 18 Bueno son diferentes uno es 18 y el otro no sé si es 17 Pero pues igual ahí pónganmelo en los comentarios Y pues ya Entonces vamos a poner la prueba amigos ¡Gracias! 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 Como pudieron observar ya en los clips pasados Ya lo tuvimos en la calle Lo anduvimos trayendo en la calle y la verdad se comporta bastante bien Pero que mejor que traerlo a un terreno pues así que es de doble propósito Un terreno con todo Ahora sí que es la Terrenator ¿no? La DM200 Vamos a poner la prueba Vamos a pasar de igual forma por algunos baches como los que vemos de aquel lado Ahí esas que están ahí con agua Pues vamos a poner la prueba amigos Y ustedes igual en los comentarios díganme ¿Qué les parece esta moto? En dado caso que ustedes la tengan Y pues vamos a ponerla a prueba Sale banda pues ya estamos aquí Vamos a ver que tal se comporta aquí en los Aquí en los estebaches En las irregularidades del pavimento banda Wow La verdad se comporta bastante bien A ver vamos a subirnos aquí No banda pues esta suspensión la verdad se siente bastante suave La verdad está bastante bien Vean me subí aquí Como si nada Tratamos por gravilla Obviamente si frenamos de lleno Nos podemos caer Como en todas motos En todas las motos Pero pues Se siente bastante bien la verdad Vamos a ponerla más a prueba Vean aquí No, no, no Es tremenda esta moto la verdad Es tremenda Se siente bastante suave la suspensión Vean Estamos probando aquí Vean pura terrajería banda La verdad se comporta bastante bien Si se siente como que Como que aquí si como que te quiere tirar la moto Te quiere tirar Pero si le damos con precaución Se comporta bastante bien Pues para eso Están diseñadas Este tipo de motos banda Para darle A todo terreno Pensé que no se iba a sentir bien Pensé que Que se iba a sentir más las irregularidades del camino Pero la verdad es que Si se siente bastante bien Ahorita estamos poniendo a prueba Lo que es esta BM200 En diferentes tipos de pavimento Bueno no es diferente Nada más en calle Y lo que es aquí como En terrenos así como Con piedritas Gravilla Vean nada más Como se siente Y la verdad es bastante maniobrable Esta moto Vean Se siente bastante bien Vean como voy moviendo aquí El manillar Wow Si me sorprendió esta moto la verdad Y lo que más me gusta Es de que es bien Pero bien Maniobrable Vean sin problemas Vean ahí ya vamos A 40 kilómetros Y se siente bastante bien Se comporta bastante bien La puedes maniobrar sin problema No 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 Es una locura Esta moto banda Ahí vamos a subirnos Aquí a esta banqueta La verdad Se siente Se siente Pero muy bien Vean aquí Como va a hacer la banqueta Y sin problemas Vamos a pasar estas Con las deditas Vean Ni se siente Esta suspensión Que trae la verdad Es bastante buena Me gustó bastante La verdad Si se la recomiendo De igual forma Lo que si pueden cambiar Unas llantas Unas mejores llantas Ya que estas que vienen De Itálica La verdad Nunca me han dado Tanta confianza Pero se comporta Bastante bien La verdad Vean No 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 Es otra onda Esta de M200 Banda Vean banda Vean nada más Aquí arriba De esta moto Como se ve Ya pudieron observar En algunos clips Pero la verdad Mira ahí está Mi hermano Saluda Vean este paisaje Se ve bastante cool Es bellísimo Aquí es donde nos venimos Y pues aquí le hicimos Las pruebas Y la verdad Se comportó bastante bien Quiero decirles Que si quieren una moto Y la ocupan Para el Off-road Ya cabronable bien Bueno para si Terracería Así como ahorita Vieron Pues la verdad Está bastante bien Se las recomiendo Aquí tira ahí Sus intermitentes Trae su puerto USB Para poder cargar Su celular Y sin problema Banda Vean esta chulada Nada más De igual forma Ahorita aquí En esta vista Quédense Con unas Tomas Épicas Humm Better Maybe a little more Clever Put my faith on this play Like a header When I'm stopping The answer is never They picking sides They crossing the line I stick to the truth I'm one of a kind Gave it to God And follow his signs Now all of a sudden I'm stuck in my prom I'm wishing them well I threw them a dime They stuck in the show They drowning with time You see the game We still under fine If they coming at us They better rewind I feel like the Melo I'm young in the league But I'm still put out the numbers We judge it admitted That's crazy to me God told me I got to stay humble I stay in Miami 100 degrees Ya pudieron observar en el video Cómo se maniobra esta moto La verdad se comporta bastante bien La verdad se comporta bastante bien esta moto Y en cuanto al frenado La verdad es bastante bueno Ahorita de igual forma Como les digo Hay gravilla Hay piedras más grandes Obviamente hay que tener más cuidado Pero la verdad se comporta bastante bien Ahorita lo vamos a probar aquí en el pavimento Y vamos a ver Qué tal se siente Qué tal es el frenado de esta DM200 Vamos a ver Vamos aproximadamente A 40 Pues no es tan agresivo El frenado Pero la verdad es bastante bueno La suspensión Trabaja bastante bien de igual forma Y pues ya amigos Igual si quieren El video De esa 125 Z de mi hermano Con esta chulada A ver cuál jala más Que ahorita veníamos echándonos unos jales Y la verdad Van algo parejas Pero no le estamos echando tantas ganas Así que Si quieren ver este video Comenten aquí En la cajita de comentarios Y pues Lo tendrá Sale banda Pues hasta aquí el video Del día de hoy amigos Espero que les haya gustado Este video Bastante Bastante bueno amigos Déjenme en sus comentarios Qué tal les pareció amigos No sé si me escuchen En el audio Porque pueden observar Hay bastante aire Pero pues Déjenme su bonito like Y de igual forma No olviden suscribirse banda Nos vemos Chau Chau